¿Qué es Klaus Gurgiard? Como a él mismo y desentrañando los secretos, las cosas buenas y las cosas malas de fabricación, o sea, tratando de encontrarle el mejor estilo y sonido al fuelle. En 1976 fabricó su primer bandoneón y hoy el bandoneón Gurgiard, después de más de 40 años, él y el propio bandoneón saben de esos secretos. Gracias por venir. Gracias. ¿Por qué empezaste a fabricar bandoneones? Porque en el año en que quería estudiar bandoneón o hacer bandoneón profesional para mí, no existe ninguna fábrica en el mundo con bandoneones nuevos. Y por eso yo pensé que voy a hacer con mi profesión. Si no hay instrumentos nuevos, no vale una profesión con ese instrumento. Y por eso yo empecé a trabajar con el instrumento como músico y también empezó a hacer, a trabajar en el instrumento como es, como está fabricando, como son los materiales para decidir, el sonido. El sonido es la cosa más importante y las otras cosas son la segunda parte. El sonido es la cosa más importante y también en la parte de la técnica está muy importante porque ese es el tema que tocan los dedos. Y es el contacto en la mano, es el contacto con los botones o también con la manija y ese tiene que estar perfecto y cada mano está distinta. Entonces tienes que arreglar también ese problema porque en el pasado se hicieron bandoneón solamente por una mano, pero yo no sé por qué, para qué mano, ¿no? Claro. Y entonces yo arreglé las cosas y yo tengo, por ejemplo, un bandoneón con un teclado macerado porque mis dedos no son tan largos como Federico o como los grandes, ¿no? A medida. Sí, a medida, sí, claro. Y yo no estoy tan alto y entonces tengo que encontrar una técnica a tocar también que está tan diferente como la técnica que se toca aquí. ¿Cómo es eso? Sí, y la técnica que se toca aquí para mí es una técnica de fuerza de cuerpo, ¿sí? Y yo toco con técnica y no necesito fuerza de cuerpo, yo necesito solamente la técnica. Está más fácil, ¿sí? A sostener el instrumento. Si abras el instrumento muy largo y tienes que sostener el instrumento con el peso, ¿no? Y no, 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 no soy. Y por eso todas esas cosas son en ese instrumento y yo pienso por eso. Y también si queremos seguir con el instrumento tenemos que pensar también en las chicas, chicos, en los pequeños. Sí, 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 claro. Y no vale un instrumento para mí que tiene el peso como tiene ahora. Es una cosa. Y si tiene una teclada, teclado muy abierto. Y no anda para los chicos. Y no, ¿por qué no llegan? Y esa es una cosa de, pienso de la idea que necesitamos para seguir el instrumento. Y en el tango es una cosa. Y también en la música. Porque el bandoneón es un instrumento muy completo. Y no falta nada a tocar cada música. Puede tocar cualquier tipo de música. Sí, sí. Estás con tu bandoneón aquí, el bandoneón Guthier. Sí. ¿Podemos escucharte en vivo con este bandoneón? Sí, sí. ¿Y qué quiero escuchar? A ver, hablamos de otro tipo de música para el bandoneón. Sí, sí. Por ejemplo. Bueno, si ustedes quieren escuchar un pequeño tema de música barroca. Sí. Sí, y yo toco con un sistema, está inclinado, se dicen aquí, pero está muy cómodo para tocar y funciona bien. O sea, Claude Guthier, que está en vivo en nuestros estudios, está con su bandoneón, que después lo vamos a describir. El bandoneón fabricado por él, enteramente. Voy a tocar un tema de Joan de Baxenbach. Está escrito por órgano. Sí. Está escrito por órgano. Sí. en este momento ¿Dónde naciste, Klaus? Yo nací en el oeste de Alemania pero creció en el oeste, cerca de Colonia, en Leverkusen, Vaya, la fábrica Vaya es allá, ¿no? Sí. Sí. Y mi papá tocaba banduñón y por eso nosotros, mi hermano y yo también querían tocar banduñón, pero la historia del banduñón en Alemania es completamente distinta como el banduñón aquí en Argentina, ¿sí? Y por eso crecimos con una música folclórica de año 30, más o menos, 30 hasta 40, porque mi papá fue de este década. Y es una música con bachas, con bachas, así, ¿no? ¿Puedes tocar algo de eso? Sí, también. Qué lindo que es eso. Es un broma, ¿no? Es un broma, ¿no? Esto tocaba tu papá. Sí. Y se tocaba en Alemania, o sea, el banduñón se utilizaba para tocar esto. El tema es, el banduñón casi nunca tocaba profesional el banduñón y se tocaba esa música, pero si tocas esa música con una calidad, tienes su derecho a existir, pero si no tocas bien, pero como cara música, ¿no? Es así. Y por eso el banduñón no tuvo un futuro con una calidad. En Alemania. Sí. Con una calidad como se tocan las otras, las mayorías de los banduñonistas. Y con suerte no existe más eso. Entonces, no, esa calidad. Y yo soy un agente que piensa en el futuro del banduñón. Y entonces tienes que compartirlo, el banduñón, con otros instrumentos. Tienes que mirar cómo es el piano, cómo es el violín, cómo es la flauta o la guitarra. Son instrumentos que se tocan muchos profesionales y el banduñón solamente para los pocos profesionales que tocan no está demasiado para mí. Entonces yo quiero que el instrumento entre otra vez en la familia de los instrumentos de la música. ¿En qué año se inventó el banduñón? ¿Se fabricó el primer banduñón? Mira, el banduñón es un desarrollo de la concertina alemán. La concertina alemán se desarrolló en el 1820. Fue Friedrich Ulich en Chemnitz, en el oeste de Alemania. De Alemania. Y de esa parte fue un agente que hizo una fábrica en Carlsfeld, está un poco lejos de Chemnitz. Y fabricó una gente, se llama Friedrich Zimmermann, un instrumento, como es el banduñón. Pero el nombre de ese banduñón da el Heinrich Band. Por eso es el nombre banduñón. Banduñón. Sí, banduñón. En el original es banduñón, con i. Sí, y internacional es el mejor el i, entonces dicen, se hacen un i por el i. Y Heinrich Band fue solamente un vendedor y no desarrolló el banduñón y se hicieron siempre el banduñón en Carlsfeld. ¿Querés tocar un tango con tu banduñón? Sí, sí, bueno. Que te guste, que quieras. Sí, sí, sí. Con el banduñón Guttgart, con este banduñón que Klaus fabricó desde 1976. ¿Querés tocar un tango con tu banduñón? Klaus, ¿qué tiene tu banduñón en diferencia a los otros banduñones? ¿Por qué el banduñón Guttgart es un banduñón especial? Es el banduñón que toco yo. La primera cosa que hizo en el banduñón, si empezó a hacer banduñones, yo arregló el teclado. Porque el teclado de los banduñones viejos no está completo. Faltan notas en abriendo o cerrando. Y por eso tienes que tocar la música barroca, por ejemplo, arreglado. Pero eso no tiene una aceptancia en las partes de los músicos en serio. Y si necesitas decir, ah, mira, eso no puedo hacer y eso, yo tengo que saltar de las líneas y así. Eso no funciona. Y por eso la primera cosa que hizo para mí, yo completó el teclado. Y yo tengo un teclado en la mano izquierda de sí muy grave y así agudo en la mano izquierda. Todos los sonidos completos en abriendo y cerrando. Ajá. En la mano derecha tengo sol grave y la tres. Todo completo abriendo y cerrando. Y por eso yo puedo tocar la música barroca, por ejemplo, completamente sin arreglar. Esa música que toco, es la música original. Y aquí con los instrumentos que tenemos, pero no es la culpa de los panurionistas, ¿no? Es la culpa de los producentes que nunca se piensan en esas cosas, que es un instrumento normal, que puede ser un instrumento normal. Y por eso tenemos ese error adentro en los instrumentos. Y por eso yo, esa fue la primera cosa que hizo. Y además yo arreglo algunas cosas que son mal en los viejos. Por ejemplo, me dijeron los músicos, los grandes, por ejemplo, Mussolini, o Vinelli, o Panna. Mira, nosotros tocamos casi solamente en abriendo, porque el bandurion suena mejor en abriendo. Y tiene razón. Porque hay un error en la construcción. ¿Cómo sería si lo demostrase eso? Cuando vos estás tocando. Y si yo toco, por ejemplo, música barroca, y tú ves, yo toco muy pequeño el fuelle. Sí, si no lo abrimos todo. Muy controlado. Y puedes tocar cualquier cosa, y tú no escuchas si toca en abriendo o cerrando. No, 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 no escuchas. Y también tengo una técnica muy buena en que no puedes escuchar, porque yo tengo el instrumento muy controlado en la mano. Si abres el instrumento, hasta aquí no puedes tocar más bien. Claro. Y tú puedes tocar solamente con fuerza. Y también si tocas en la manera como se tocan aquí, no puedes abrir tanto, o tienes que estar bien alto. Y la mayoría de los banderionistas son grandes. Claro. Y los chiquitos no te ves, ¿no? Y por eso, al final, la música no puede tener una dependencia del cuerpo, ¿no? De la... Como somos, ¿no? Somos bien diferentes. Entonces, necesitamos una posibilidad de tocar el instrumento de pequeño a ser grande. Entonces, esa es la cosa que hizo. Y por eso yo tengo una técnica que está muy completa en esa parte. Tú escuchaste también el tema de baja. En el principio no escuchas, es abriendo o cerrando. Es una... Y tampoco yo uso en el tango mucho, muchas veces, la válvula. O si yo... No la utilizas tanto. Si yo utilizo la válvula, tú tampoco escuchas. Sí. ¿Cómo conseguís la madera, las teclas? ¿Lo haces vos? ¿Tenés tu equipo, tenés tu taller, tenés tu fábrica? Sí, yo estoy juntando hace 40 años la posibilidad de recibir los botones, por ejemplo, y el material por las lengüetas y el material de zinc, las chapas de zinc y de madera. Es una madera en serio que se usa para los violines. Entonces, es de Aja, Arce o Pino. En el de cara de Alfred Arnold no se usan materiales para instrumentos musicales. Usan solamente madera que se tienen y porque se hicieron muchos instrumentos. Entonces, no se eligen el material como yo. Entonces, y además el material de la de cara año 20, 30, 40 o antes también no existe más hoy. Entonces, tenemos que buscar con el material de hoy el sonido de ayer. ¿Quieres tocarnos un tango más? Sí. El que quieras. Sí, 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 sí. Tengo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.